Hola amigos de Pata de Gato TV Hoy les compartiremos este delicioso pastel de elote que es muy fácil de preparar Acompáñenme por favor Vamos a necesitar de 5 a 6 celotes tiernos 90 gramos de mantequilla 1.5 cucharadita de esencia de vainilla 5 huevos 1.5 cucharadita de polvo para hornear Y una lata de leche condensada Una manera fácil de quitarle los granos a las mazorcas Es rompiéndola por la mitad para tener una base estable Y evitar que se mueva mientras usamos el cuchillo Además de que evitará que los granos se rieguen demasiado Procede a licuar todos los ingredientes alternando entre sólidos y líquidos para ayudarle a la licuadora Prueba la preparación Y si te gusta más dulce Puedes agregarle azúcar En nuestro caso fue un cuarto de taza Mientras el horno se precalienta a 170 grados centígrados Unta mantequilla y harina en un molde Vacía la preparación y hornea de 45 a 60 minutos Recuerda siempre mantenerte al pendiente del horno Una manera de comprobar si ya está cocido el interior Es introduciendo un palillo que deberá salir limpio cuando esté listo Este es un pastel muy tradicional en muchos lugares Y existen muchas variantes Pero les queríamos compartir esta receta de familia Esperamos que les guste Y recuerda incluir en tu día un delicioso momento Hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!